A través de la publicación de su libro Por si las voces vuelve, Ángel Martín ha desvelado uno de los episodios más complicados de su vida. El cómico, muy conocido desde que se pusiera al frente de sé lo que hicisteis. Fue ingresado en junio de 2017 en el ala de psiquiatría del Hospital Puerta de Hierro de Madrid por un brote psicótico a causa del exceso de consumo de alcohol, éxtasis y marihuana, lo que le generó alucinaciones en donde hablaba con la muerte, viajaba a través del tiempo y montaba en nave especial. Una publicación en redes sociales fue lo que terminó por hacer saltar las alarmas a su círculo más cercano, y es que el barcelonés felicitó públicamente a su pareja por el estreno de Wonder Woman para, más tarde, llenarle la casa de regalos. Su pareja, que no tenía ninguna involucración con la película de Gal Gadot, decidió acompañarlo al hospital. Mis amigos más cercanos pensaban que era una broma interna entre mi chica y yo. Era imposible que alguien se diera cuenta. Y menos si encima eres cómico, explica Martín. El presentador cuenta en una entrevista para El Mundo cómo hasta que no salió del hospital no comenzó a ser consciente de todo lo que le había ocurrido. Empiezas a intentar entender por qué el mundo es distinto a cómo era cuando entras, ya estás bajo tratamiento y empiezas a investigar qué cojones ha pasado. Es una movida muy socha como para poder resumirla, pero básicamente yo pierdo la noción del mundo real. El hospital, relata, del hospital sales en la mierda, en la oscuridad absoluta, y sin saber qué hacer ni por dónde empezar. El proceso lleva años y es probable que a día de hoy siga en ese proceso, explica en base a la recuperación. Puede que dentro de seis meses, un año, dos o tres encuentre pistas nuevas y tenga la sensación de que ya estoy totalmente recuperado. Además, asegura que salió del hospital mucho peor que cómo entró después de esos 14 días de ingreso y que no es hasta 2020 cuando comenzó a encontrarse bien.